La sensibilidad que tienen esos objetos para ser investigados en el sentido de tener que recurrir al método arqueológico y a sus disciplinas afines. Es decir, que todos aquellos, uno dice, si los coloniales republicanos son objetos de la época de la colonia y todos esos sitios, allí podría aparecer un sitio, unas cimentaciones de una época, de una casa a la época de la colonia. ¿Eso es patrimonio arqueológico? También lo es. Y uno dice, entonces, ¿hasta qué época? Alguien será esa pregunta. ¿Hasta qué época, qué antigüedad hubo un objeto arqueológico? Y no depende de esa antigüedad. Depende simplemente de que todos esos bienes sobre los cuales es necesario utilizar el método arqueológico para conocer su significado, y valiendo que deciden de disciplinas afines de otras fuentes, todos esos objetos que requieren del método arqueológico, disciplinas afines, son objetos arqueológicos. ¿Qué objeto cumple eso? ¿Las espectrografías cumplen con eso? ¿El arte ropeste? ¿Sí? ¿Los cementerios y las urnas guayupe cumplen con eso? Claro que sí. O sea, ¿se necesita el método arqueológico para tratar de fortalecerse? Y otras disciplinas afines con la etnografía, ¿cierto? La biología y todo eso, la botánica. Entonces, son bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico. Bueno, empecemos más en esa palabra. Bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico colombiano. Bienes. Cuando uno dice bienes, se refiere a algo patrimonial. Claro, creo que esto es prehispánico, es en Parnilla. ¿Sí? Un carrete acá para el hilo. Bienes, una mujer. Luego, esto es del sitio de Novitán, en Chocó, en la época de la colonia. Miren esos balbocines, esos platos con borde de concha que son del siglo XVIII. Y también, la necesidad a veces ya, en la actualización tecnológica, de cubrir a otros sistemas, como por ejemplo, esto que llaman geodal de penetración. Son un cementerio de la época colonial también, en la hacienda Cañas Gordas, en Cali. Este es el escenario de la novela La Ferreira Real, que está aquí o Palacios. Entonces, esta tecnología nos permite también aproximar a los objetos, sin necesidad de intervenir directamente, y exprimiéndolos a un daño. Entonces, papel nos muestra lo que hay en su suelo, en fin. Este es un caso también, una leyenda, María de Borja Isaacs, un monumento arquitectónico con unos ladrillos muy antiguos, y un imaginario social interpretando el significado ese, diciendo que María César fue enterrada ahí, en el Cerrito Valle. Una cosa interesante. Esto sería un documento arqueológico, un bien arqueológico. Miren que lo que está explicando este objeto es una leyenda. No es, es un imaginario social. No es el método arqueológico. Necesita el método arqueológico para conocer su verdadero significado. Porque, miren cómo, los bienes arqueológicos, no todos están, ¿dónde? En el subsuelo. Ese es otro de nuestros grandes errores. El patrimonio arqueológico está, es, en el suelo. Que lo que, solo es arqueológico lo que sale de la tierra. No, eso es otro error también. Entonces, las estatus de San Agustín no son arqueológicas. Están ahí. Eso. No es arqueológico. El arte rupestre, pictográfico y petrográfico, entonces, no es arqueológico, claro que sí. No todo el patrimonio arqueológico está en el subsuelo. O sea, cuando uno necesita buscar algo en el subsuelo, en el investigador arqueológico, ese es un método especial, pero hay otros métodos de investigación arqueológica.